bienvenidos a la mermelada tu noticioso delicioso yo soy alejandra miroquetilla y hoy tenemos un jale directamente desde las arcas de noé tenemos a yo soy nicole opus light y estos son los titulares de la semana proyecto minero en el golf gobierno aprueba un tajo abierto en mitad de san isidro llenando de polvo y metales pesados las terrazas en sani un proyecto minero en san isidro un tajo abierto en el golf en mi casa y mis roommates a mí no me han consultado todo bien todo volvió a la normalidad la producción me dice que es en la banca y apurima una cosa así recuerden todo sea por el desarrollo prepárate para las preguntas pecaminosas de tus hijos hoy entrevistaremos al congresista es dras medina que nos contará cómo enseñar la educación sexual integral a tus hijos estilo santa inquisición es un meme pero si quieres no es un meme hoy en nuestro segmento cultural tendremos la presentación de una obra teatral llamada memelandia country ahora que busca retratar la crisis política y democrática de un país tercermundista el cual obviamente no es el nuestro último minuto hermanos la corte interamericana de derechos humanos ha ordenado no sacar de azcaban al dictador tenebroso alberto fujimori pero no es necesario desarrollar esta noticia mejor vamos con un hermoso remix de la padula cantando contigo perú y está sentenciado por usurpación de funciones asesinatos desapariciones secuestros peculado y corrupción y aún así quieres ser indultado mejor llaman akazaki es una proeza de la ciencia porque lleva seis años con cáncer terminal y no mueres pero aún así quieres ser indultado mejor llaman akazaki debes aproximadamente 52 millones de soles de reparación civil pero aún así quieres ser indultado sin pagar un sol mejor llaman akazaki bienvenidos queridos televidentes aquí a su segmento la chisma de la mermelada vamos a pasar al primer acto de la obra llamada memelandia country el cual nos habla de un lejano país llamado me meru y su crisis política vayamos a verlo bien estamos viendo en estos momentos las imágenes que están transmitiendo esta señal de claramente esto demuestra un país que ha fracasado con su clase política incivilizados alguien puede pensar en los niños esto refleja un país en crisis democrática continuamos con el segundo acto donde se reunió con karelin lópez la lobista que lo tiene con los nervios por favor háblame lo cual por favor háblame lo cual por favor por favor ay la divina comedia maravilloso género claramente esto es una comedia porque de donde habrán sacado a ese personaje hasta parece que pertenece a una agrupación de que falta de clase pasemos al tercer acto ha dicho que si hay vacancia empezar a la lucha armada entonces estamos hablando de que hay que tontita esa congresista claramente es fantasía como pueden haber estos políticos que se informan por noticias que ven en whatsapp puro niño rata hará esas noticias ay la ficción maravilloso género y estos fueron 3 de 200 actos de esta maravillosa obra llena de fantasía comedia terror y mucha falta de clase producción indica que esta obra está basada en hechos reales y si quieres verla gratis solo tienes que nacer en memerú pensaban que se habían librado de las preguntas pecaminosas de sus hijos cuando dicen papá de donde vienen los niños como me hicieron que es el porno porque en el colegio ya se lo enseñaban pues gracias al congresista esdras medina ahora serás tú quien lo responda porque quien más que los progenitores protectores de la familia que saben tanto y son tan ilustrados porque tiempo pasado fue mejor que responder esta pregunta pero como sabemos que tenemos poco tiempo congresista vamos a hacer este formato de la entrevista en tiktok para los jóvenes les hablará sobre métodos anticonceptivos le hablará sobre masturbación les enseñará sobre cómo prevenir violencia sexual y ese ha sido el programa de hoy muchas gracias por la bienvenida y un saludo especial a todos mis sobrinos no nacidas y no olvides distraer la mente con nuestra programación llena de fútbol hasta que lleguemos al mundial mientras que el país se va al diablo chau chau hola mermelovers muchas gracias a todas las personas que siguen apoyando este proyecto les mandamos un abrazo grande a todas las personas que están luchando por mantener su salud mental en este país llamado Perú que ya no sabemos si es meme o país un abrazo muy fuerte y esta semana cuando escuchen contigo Perú recuerden todas las vainas del congreso por favor ya igual siempre tendremos a la padula para darnos alegría respeto a la padula comparten este video a su tío Winlax y también cómanse un pancito con mermelada mientras que esperan otro episodio de la mermelada los jueves a las 7 chau bye